Álvaro Morata es un soñador, no queda duda de eso. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar. Nuestro sueño y nuestra pasión es estar fuera aquí en el Madrid. Cuando era pequeño, me imagino que un día puedo estar en Chelsea. Es la infancia, la auténtica felicidad, yo creo. Y perseguir sus sueños ha costado una millonada, todo un récord. El delantero, que inició en las infantiles del Atlético de Madrid y debutó con el Real Madrid, llegó a la Juventus para vivir una segunda etapa con el gigante italiano. Y en el camino se convirtió en el jugador español que más dinero ha movido en sus traspasos. Desde que debutó en el Madrid en la temporada 2012-2013, el español ha batallado por encontrar un hogar permanente, pero siempre ha estado en la élite del fútbol europeo. El Madrid lo vendió a la Juventus por 20 millones de euros, con una cláusula que le daba la opción a los blancos de volverle a fichar a cambio de 30 millones, lo cual hicieron para la temporada 2016-2017, solo para venderle al Chelsea a media temporada por 80 millones, haciéndolo, en ese momento, el futbolista español más caro de la historia. Pero en Londres no tuvo mucha suerte y el Chelsea le terminó cediendo en 2019 al Atlético de Madrid con la condición de que compraran su pase en 2020, lo que terminó sucediendo a cambio de 65 millones de euros. Y aunque parecía que Morata concretaría su sueño ahí donde todo comenzó, su falta de sintonía con el Cholo Simeone y la falta de minutos lo orillaron a buscar opciones. La mejor fue regresar a donde su ex compañero y amigo, Andrea Pirlo, acababa de tomar el control, la Juventus. Así que el delantero se fue de nuevo a buscar su sueño, a cambio de 10 millones por el préstamo. En total se han movido 205 millones de euros entre el Real Madrid, Juventus, Chelsea y Atlético de Madrid por un delantero que ha marcado 148 goles y sigue, al parecer, esperando su momento de gloria, pero que ya es el jugador español en el que más se ha gastado en la historia. Para darnos una idea, Morata dejó atrás los 94 millones que movió el niño Torres o incluso los 169 que varios grandes de Europa han pagado por Zlatan Ibrahimovic o los 103 que se han gastado por el tigre Radamel Falcao. ¿Cómo ven, cracks? ¿Creen que vale lo que se ha gastado en él? Déjanos tu opinión en los comentarios. Danos tu like y, muy importante, si te gustó el video, compártelo en tus redes. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a cracks, el mejor informativo del mejor fútbol.